En este 2021, pese a que se espera un crecimiento económico, hay riesgos que siguen sobre la mesa tanto para los inversores conservadores como para los inversores más atrevidos. De ello vamos a hablar con Enrique Baili-Bayer, nuestro director general de Access Altes Partners. En un momento como el actual, Enrique, con las políticas ultra expansivas de los bancos centrales, ¿qué alternativas les quedan a los inversores conservadores? Hola, Patricia. Realmente es un entorno complicado el que tienen los inversores conservadores. El activo que estaban acostumbrados a utilizar es el bono que les da una renta fija y un y un riesgo que estaban acostumbrados a tener bien medidos. Con la intervención de los bancos centrales, la curva de tipos se ha ablanado muchísimo y se ha reducido la rentabilidad hasta tipos negativos. Eso significa que un inversor que quiera obtener su rentabilidad en bonos, no lo va a conseguir al mismo riesgo que estaba asumiendo hace 5 o 10 años. ¿Qué significa esto? Que tiene dos vías. Una, o bien incrementa el riesgo de crédito yéndose de bonos más conservadores a bonos más agresivos, o bien busca otro tipo de activos que ya no ofrecen una, tanta predecibilidad de resultados como una renta fija. Es decir, no ves a renta variable o incrementas el riesgo de crédito. Entonces, el inversor conservador realmente ya no tiene disponible el activo que se lo daba todo. Y no lo va a tener disponible además durante muchos años, porque los gobiernos han acumulado tanta deuda que si se elevan mucho los tipos de interés, realmente van a tener problemas para reparar tanto la deuda como los intereses asociados a ella. Y por lo tanto, yo creo que tenemos por delante un escenario de tipos bajos durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué puede hacer un inversor conservador? En esta transición hacia incrementar un poquito de riesgo por la vía del crédito, por la vía de la renta variable, hay dos opciones. Una, tiene que realmente analizar muy bien cuál es el riesgo que tolera mejor. Nosotros no nos hemos encontrado inversores de un mismo patrón en el terreno conservador. Nosotros tenemos muchos inversores conservadores. Unos eran más tolerantes al riesgo de mercado y otros eran más tolerantes al riesgo de crédito o al riesgo de entrar en otro tipo de estrategias de gestión. Pero cada uno era de muy distinta naturaleza. Y realmente sí que hay cabida para esos inversores en el entorno actual de mercado. Pero requieren dos cosas. Analizar muy bien. ¿En qué riesgo se encuentra más cómodo el inversor? Y dos, que esté asesorado o gestionado por alguien que sí domine el entorno actual. Ese es otro de los temas que nos encontramos en esta situación. ¿Puede ser un problema medio y largo plazo el hecho de que los inversores hayan tenido que exponerse activos de más riesgo para buscar la rentabilidad? Es un problema si el inversor no sabe dónde está entrando. Como decía antes, no hay tanto inversores conservadores o agresivos. Nos hemos encontrado muy distinta naturaleza de inversores. Nosotros separamos más a los inversores entre los que dominan lo que hacen y los que no confían en lo que hacen. El problema viene si un inversor conservador se mete en un riesgo superior y no confía en lo que está haciendo o no confía en su asesor. Si eso se produce, en el momento en el que vengan curvas, acabarán tomando malas decisiones. Realmente, el mejor activo histórico, el que más rentabilidad ha dado y el que mejor rentabilidad ha dado en los países sobre todo desarrollados ha sido la rentabilidad. Y muchos inversores han perdido dinero con la rentabilidad porque realmente cuando han venido curvas no han sabido lo que hacer y han contado con la división que no era la más correcta. La forma de afrontar un determinado tipo de activo es analizar muy bien qué estrategia tienes que seguir en cada uno de ellos. En bonos se siguen unas estrategias y en otro tipo de activos, como rentabilidad o privados, se siguen otras estrategias. El que domina los bonos probablemente no sea la persona más adecuada para entrar en otro tipo de activos. Y en ese sentido, los inversores tienen un entorno complicado por delante, pero hay áreas donde sí que pueden encontrar los objetivos y la rentabilidad que buscan al riesgo que pueden asumir. Nosotros sí hemos hecho toda esa evolución, especialmente en los últimos cinco años, y hemos conseguido adaptar nuestras estrategias para esos inversores conservadores al entorno rural del mercado. En cuanto a la renta variable, ¿hay riesgo de caída por más aparentes y excesivas valoraciones de las compañías estadounidenses? Las valoraciones que hay actualmente responden a las valoraciones de los bonos. Todo es una cadena. Entonces, si subes las valoraciones de los bonos, automáticamente te van a subir las valoraciones de los activos que están en un escalón de riesgo superior. Entonces, sí, toda la cadena de los activos de inversión ha asumido sus valoraciones. Ahora bien, ¿qué significa eso? El recurso que ahora mismo es más escaso en el mundo financiero es la rentabilidad. Ese es el recurso más escaso. Se ha eliminado la rentabilidad de los activos más seguros, en especial los bonos que ya ofrecen rentabilidad negativa y no te ofrecen ni garantía de la recuperación de capital. Es más, te ofrecen garantía de que no vas a recuperar el capital y menos si lo ajustas con ventuación. Ahora bien, en la búsqueda de esa rentabilidad, todos los activos se han ido encareciendo. Y esa es la verdadera inflación que están sufriendo los inversores. No tenemos tanta inflación en la cesta de consumo, que es la que mira a la parte del mercado, pero sí hay una inflación muy importante en los activos financieros por esa escasez de rentabilidad. No hay tantos activos rentables en el mundo y toda la industria, con el exceso de liquidez que hay, los busca desesperadamente. Si no estás en unos activos que vayan a estar a la altura de la rentabilidad que se le exigen, entonces sí que puede haber pérdidas importantes en el futuro. En ese sentido, nosotros nos situamos en Altex, en un espacio de la inversión, especialmente en la rentabilidad variable, en el que esas expectativas sí se pueden cumplir. Si buscas situaciones especiales o infravaloradas o activos que ahora mismo estén cotizando por debajo de su valor indienseco, realmente con la subida de precios que ha habido probablemente estés comprando un riesgo alto a un precio barato. Y lo que sí hemos identificado que más infravalora el ser humano es el crecimiento de las empresas. En una empresa de alto crecimiento o de un crecimiento superior a la media, se produce durante unos años un crecimiento exponencial. Es la fase en la que las empresas empiezan a internacionalizarse, empiezan a trascender el nicho en el que han ido creciendo, se hacen líderes, adquieren otras empresas. El crecimiento de beneficios y caja en esas empresas se vuelve exponencial. Y ese crecimiento es el único valor que justifica las valoraciones a las que podemos adquirir esas compañías ahora. Nosotros, en el grupo de compañías que entramos, sí esperamos que a 5 o 10 años las valoraciones a las que estamos entrando ahora resultan baratas para el crecimiento que tienen esas compañías. Resultan baratas. Hay mucha polémica sobre si, por ejemplo, las PAN están ahora muy caras o no, pero cuando mira sus crecimientos, realmente ajustado por ese crecimiento, no están caras. Y nosotros seguimos diversas líneas, porque son compañías que están liderando una revolución industrial en el mundo y que ofrecen crecimientos de un torno al 20% avanzado. Ese crecimiento es la única garantía de que estás entrando a precios correctos en el mercado. Enrique, muchas gracias por compartir con nosotros este análisis. Muchas gracias a ti, Patricio. Gracias. Gracias. Gracias.